Hay una orden de traslado al reclusorio, se ejecuta mañana, yo te voy a acompañar. ¿Qué? ¿Quieres que te lo agradezca? ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Qué haces, mamá? El señor me dijo que se diera esto. No te imaginas a quién tengo aquí en mi casa. Es una manera de tomar el par por todos tus rechazos.